La hermandad no pone límites a su feroz cacería, el exadrilátero se llena de figuras para buscar el ansiado brazalete de triple A, el ganador obtendrá un gran privilegio, se abre el acero del domo de la muerte. A través de la historia de la lucha libre se han hablado de grandes encuentros de campeonato, como en su momento lo fue el santo contra Blue Demon, también como lo fue el doctor Wagner contra el solitario. Hoy toca el turno al doctor Wagner Jr. y al Mesías, los dos cuentan con gran trayectoria luchística, grandes conocimientos, yo me he enfrentado personalmente a cada uno de ellos, te puedo decir que tienen la calidad luchística, la trayectoria perfecta para ostentar ese campeonato, el megacampeonato. Yo estoy seguro que el Mesías va a dar mucho de qué hablar porque va a combinar la técnica de la lucha extranjera con la lucha mexicana. No hay que tampoco olvidar que Wagner maneja todas las técnicas, es un luchador internacional que ha viajado a Japón, Estados Unidos, Costa Rica, muchísimos lugares y bueno, ha demostrado que es el megacampeón. Van a salir chispas en esta lucha, yo la verdad no tengo un favorito y creo que verdaderamente va a salir ganando aquí, va a ser la afición por ese gran combate que van a dar, que van a brindar los dos y bueno, que gane mejor. Bueno, ¿qué es lo que quieres que te diga? Bien, bien, bien o mal, 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 pero mal por el Mesías, ¿sabes por qué? Porque el Mesías no tiene la experiencia ni los conocimientos de los hermanos Wagner, así es que esta yo me encargo que sea de mi hermano. Si Mesías ya fue mega campeón, lo puede volver a recuperar. Este evento va a ser para los de AAA, decir AAA es cibernético, Mesías, porque Conan ya no es AAA y el Dr. Wagner acaba de entrar a AAA. Sus luchas han impactado los cuadriláteros de México, pero es hora de la verdad. Solo bajará un campeón. El vuelo se detuvo. Marco Corleone podría quedar fuera de guerra de titanes. La hermandad no está para bromas con sus rivales. Una vez más, hermandad extrema en los grandes eventos. ¿Y qué más? Como campeones de pareja vamos a seguir siendo los reyes de la lucha violenta. Además, Marco Corleone, te lastimaste tu rodilla. Pobrecito, es un punto débil esta noche, así que es un punto a nuestro favor. Pero no lo ocupamos, porque esa rodilla va a estar destrozada. Por algo somos los nuevos cirujanos plásticos de la lucha libre. ¡Son pocos los que pueden dar clase, Marco Corleone! ¡Ya quedan! ¡En manera extraña! ¡Uno, ocho, siete! ¡Gama de titanes! El saldo de la disputa por el único campeonato arrojó un lesionado de gravedad y un nuevo campeón. Revivamos esos momentos. Bueno, pues nada para nadie. Aquí decía Arturo, ni rudos, ni técnicos. ¡Ah! ¡Vean! ¡La forma de arriesgar! ¡La forma de arriesgar el ir! Se lastima tremendo, mascarita divina, porque quiere hacer el... 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 ¿cómo se llama? La tijera, pero se queda corto, y en ese quedar corto se lastima y en serio la pierna. Vean esto. Es de verdad dramático. Lleva la pierna muy lastimada. Se lleva un golpe en el coxis cuando cae en la cadera. Aquí en Ciudad Madero se lastimó, pues, muchos luchadores así. ¿Varios? Sí, sí. Muchos. ¡Ah! ¡Uno, dos, 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 dos y tres! ¡Mascarita sagrada! ¡Uno, fuera! ¡Uno, dos, dos! ¡Malas noticias, eh! ¡Malas noticias! ¡Dolorosísimas! Esperemos en Dios que se recupere pronto. ¡Uno, dos! ¡Y está fuera la partita! ¡Tres técnicos cepillados, señor Zúñiga! ¡Y ahí van al hilo, eh! En una manifestación de gran técnica vimos ahí a Ministeria en una powerbomb invertido. Lo mete a base de quebrarlo contra la lona y ahora también lo hacen con Mini Chessman. Lo tiene a su... ¡Ah! ¡Y ahí está! ¡Uno, dos, tres! ¡Mini Charlie Musso también saca la casta! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mini, el mismo negro! ¡Mini! ¡Aquí la jala! ¡Le jala! ¡Le jala! ¡Le jala! ¡Le jala! ¡Le jala! ¡Le puede sacar la rendición! ¡Que toma! ¡Que toma! ¡Aquí vea! ¡Hermosísimo esto! ¡Mini Cicosis insiste en ganarle a Octagoncito, pero lo tiene! ¡Y ahí lo va a estallar! ¡Toma una pomba! ¡Uno, dos! ¡Dos y tres! ¡Acabó la lucha para Mini Cicosis! ¡Es mucha la confianza la que tienen los Mini Vipers! ¡Mucha la insistencia! ¡Y poca la resistencia! ¡Esto es igual para todos! ¡No, siete! ¡Bien, perfecto! ¡Están castigando ahora! ¡Llevándose a la luna con tres palmosazos! ¡Mira! 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 ¡Mira, ya se va! ¡Pero Mini Abismo Negro piensa que ya Octagoncito está afuera! Entonces, desde esa esquina algo tiene que intentar muy espectacular Octagoncito, cuidado, se está confiando en el peso, no le ganes, muy fuerte Mini Abismo Dicen que tiene la fuerza de dos mini superestrellas, es de Mini Abismo Negro ¡Bien por esa, Frankie! Ligeras voladoras, lo proyecta al extremo central O mejor dicho, al centro del exadrilato Y ahora castiga con el codazo volado, vuelve al conteo ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Nueve! ¡Dos! ¿Sabes qué? Si me da tiempo, mi querido Arturo, te apuesto la cabellera con máquina del dos Si es que pierde Octagoncito ¿Acepta rápido? ¿Sí o no? Va a perder, yo te respeto Ah, bueno, ¿sí o no? Nada más dime No Ok ¡Venga! ¡Venga, Octagoncito! ¡Esta es oportunidad! ¡Ese es el momento que tienes que vivir! ¡Intensamente! ¡Ponle sal a tu aguacate! ¡Jálale ahí! ¡Jálale! ¡Aguanta! 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 Ya ves, hijo No se ría, señora Que yo voy con Octagoncito Pues yo creo que serás el único en este escenario Porque no se ve por dónde La Jaroca lo proyecta Otra vez, sí, lo cachan, lo cachan Tanto se han enfrentado, lo desnujan terriblemente al uno Al dos Y tenemos nuevo campeón Y no te rapaste ¿Ves lo que yo decía? Los rudos, los rudos, los rudos Nuevo campeón Mini triple A Mini abismo negro Justicia plena, señor Zúñiga Bueno, ¿sabes qué, mi querido Jesús? Perdón que te arrebate la palabra, hermano santísimo Arturo no apostó Digo, pero yo sí me la voy a cortar Soy un caballero En honor de sí De dos me la voy a dejar con la baja de dos Me pueden ustedes ir a ver a mi casa Sí, respeto, yo respeto como mora Pasa los perros, tú tienes hogar Gracias, hermano santísimo Por eso te quiero mucho Y va por ti, octagoncito Porque eres un torero caro ¿Cómo dices tú, mi querido Arturo? Pero que Dios Ah, como en los toros Así Que Dios reparta suerte para todos Y pues, así fue Pues ahí está el nuevo campeón Mini Dos bellezas Una gran rivalidad Honor y gloria en juego Volvamos a vivirlo Anímicamente ¿De quién puede ser la ventaja? A ver ¿Y por qué? Es Existar Porque en la esquina tiene un malandro Como Second Que sí la apoya Mientras que Aerostar Es un hombre que no la apoya tanto Porque ya Aquí se va a cobrar que lo haya despreciado como hombre No te digo Traes una bola de De chismes y telarañas en la mente ¿Cómo crees? No, no, no Si sale de su Second Aerostar es un profesional y va a defender la causa Sí Y además el que Persever alcanza Mira Y vieron la habilidad Dinastía Apache Dinastía de Polendas Dinastía Internacional Vuelve Lo logra Se la lleva con el antebrazo Sobre la plataforma La espada de Fabi Apache Solo dos segundos A un instante Arturo De que pierda su valiosa cabello Que no sería la primera vez que la perdiera Fabi, pero sí quizás la más dolorosa ¡Ajá! ¡Qué manera de meterle tijeras! Y ahora el castigo al brazo para llevar la rueca ¡Guau! ¡Mis reinas! Tenemos una visita de lujo La Blondie, Jennifer Blake y Rain Ellas nada más vienen No están haciendo absolutamente nada A ver, vienen como invitadas Sí, pero ya Ah, pero ya abrazaron a Billy Boy ¿El qué? No, nada más lo digo Pues es lo que está viendo la cámara Y ahora vienen los ecos ¡Aero está! ¡Aterraza la cuerda! ¡Ahora sí! Entrando muy a tiempo para Billy Boy Y vean nada más lo que hace ¡Aero está bien! ¡Buena calidad! Y si quietecito Afuera te ves más bonito Que tenemos tiempo para hacer esto ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! La sexy rubia que hoy Esta es la... ¡Ajá!